A casi un mes de que arranque el proceso electoral para renovar la dirigencia nacional del PAN, al menos nueve panistas han levantado la mano o han sido propuestos por otros de sus correligionarios para pelear la dirigencia. El proceso de renovación se tiene contemplado para mediados de agosto, con la integración de la Comisión Electoral y la expedición de la convocatoria para registrarse como candidato. Según algunos panistas, sería hasta octubre cuando la militancia del blanqueazul tendrían un nuevo presidente nacional. Ernesto Rufo, Héctor Larios, Roberto Gil, Marco Cortés, Jorge Luis Preciado, Juan Carlos Romero Hicks, Rafael Moreno Valle, Marco Adame y Francisco Burques integran la lista de los que hasta ahora han levantado la mano o han sido mencionados por algunos panistas para ser el sucesor de Damián Cepeda. Como ha venido informando el Universal, en el PAN cinco grupos se perfilan para entrar a un proceso interno de renovación no solo en la presidencia nacional, sino las dirigencias de los nueve estados con elección el 1 de julio. El PAN debe renovar su dirigencia en el segundo semestre del año en que se llevó a cabo una elección federal. Actualmente, la dirigencia la encabeza Damián Cepeda. Estos nueve perfiles son en su mayoría impulsados por alguno de los cinco grupos que van por la dirigencia de acción nacional. El primero es el ala conservadora del partido, la más grande de todas, representa casi 80% de militancia. Está integrada en su mayoría por exgobernadores. En este grupo se ubican Romero Hicks y Adame y Miguel Márquez. El segundo, es el de Ricardo Anaya, respaldado por la mayoría de los presidentes de los comités estatales de todo el país. A los anayistas pertenece Marco Cortés. Un grupo de reciente ascenso es el representado por el exgobernador Rafael Moreno Valle. Otro es afín al expresidente Felipe Calderón. Entre los calderonistas estaría Roberto Gil Suárez. El quinto contendiente por el liderazgo de ANE es el reciente grupo que representan los siete gobernadores de la Asamblea de Gobernadores del PAN, GOVAN, quienes aún no se han pronunciado sobre algún perfil. Más noticias en MSN, ANE lo sube de tono su confrontación con el INE. ¡Gracias!